hola qué tal marcelito bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy les traigo un vídeo muy especial porque vamos a bajar una cuenta todo global todo global a bronce como puta lo va a hacer no sé cuánto tiempo me va a demorar no sé así que espero me tenga paciencia y si quieren ver esto que está una locura una locura voy a pasar por acá para que vean quiero mostrarles ring mira aquí estamos como se pueden dar cuenta es un integrante del team leyenda del tl y el hombre se encuentra bueno no está en un rango muy alto pero se encuentra en el puesto 97 algo es algo y está en el top global o sea quien carajos con una cuenta y la baja desde ahí hasta bronce este pecho así que chicos espero se queden en este vídeo espero les guste este vídeo espero le den like le den mucho amor si eres nuevo suscríbete dale like comparte que este team está creciendo y además de eso estamos jugando cosas importantes así que los amo en serio muchas gracias a todos los que me acompañan y me ayudaría un montón si compartes este vídeo los amo mira este vídeo hasta el final míralo míralo porque voy a hacer cosas chistosas chicos me voy a dar bala que se siente jugar en gran maestro que se siente que ese chavo menos y me dolió nos devolvemos hay menos 80 que dolor que dolor vamos a morir vamos a morir vamos a morir aquí 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 creo que quedo con vida no 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 te vi te vi mátame quiero que me mates quiero que me mates mátame 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 eso este mami lo he podido matar yo ni se daba cuenta me mate mátame mátame el 3 sonido Crack, crack, crack carroñero Y se hace mote, que asco Uy, me da 70, que dolor, que dolor Bueno, ahí vamos, ahí vamos, algo es algo Y el cuchillo Y el cuchillo Y, va a matar Mátate, Dabu Ve la lechuga Ay, que dolor La plasma, la vieja confiable No, ve, ¿sabes qué? Nos vamos Estos ni siquiera han caído ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Ay, que dolor, 77 Vení, vení, vení Velo acá, venlo acá, venlo acá Chicos, venlo acá Quieto, quieto, quieto Quieto Adiós Muy buena, parcero, mírate campeando por acá V2CM V2CM Quedan 48 vivos todavía O sea que todo está relax ¿Nos morimos? ¿Será que nos morimos? ¿Será? Muertos, muertos Y por acá están campeando De lo lindo Ay, que dolor Ay, le partimos la mano Mátame Heroico de papel Mátame 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 Mátame, tú puedes Tú puedes Eso Ríete Ríete El emote tóxico El emote tóxico Nah Ay, Dios Qué dolor Asomate Que no es pa' eso Chao, papá Fue un placer Eh, qué bueno Otrazo en la cabecita ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Y bajamos a Heroico Hemos bajado la cuenta Heroico Ya no es gran maestro Pobrecito Con 4 Con 4 61 Y bajamos una estrella Sí, señor ¿Cuánto? Menos 60 Menos 59 Estamos llegando Poco a poco Uy, qué dolor Y llegamos a 5,000 puntos 5,927 puntos Vamos por 5,700, parceros 5,700 Menos 70 más 2 51 puntos Ah, pobre man Me mató un man Que tenía el pin Como en 9,999 ¿Va a prender? Se va a prender Se va a prender Sí, señor Somos heroicos ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Vamos, puñito Venga Se tiró Se tiró Se tiró Marica La gente Sí es campera La gente ¿Por qué es campera, güey? ¿Qué man tan campero? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos por ese llamante 4 ¿Dónde está mi pez? Mi pez no lo veo Mi pez en el agua No lo veo Me le subo, compadre Me mató Qué campero, parce Qué campero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y bajamos un rango Diamante 4 Por fin Por fin Salimos de ese bendito heroico, parce Por fin Vuelvo cuando estemos en Diamante 3 Y el man Me mató, parce Crack Luis Yete Crack Luis Yutu Crack Crack ¿Y cuánto tenemos? Y Diamante 3, parce Diamante 3, parce Que ahora estamos bajando rangos de a 150 puntos Entonces Es más breve Corre video Mierda de vida, papi No escuché el carro No escuché el carro Miren, miren ese nombre raro El man se ríe Es que estoy No estoy escuchando Si se dan cuenta No tengo esto No tengo esto Por eso fue que me mató Y bajamos a Diamante 2, parce Pero ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? Platino 4, parce Llevamos por Platino 4 Y chicos Miren cómo voy, parce Miren, 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 miren Platino 2 Acabo de caer Miren que me estoy que metero en el sueño Son las 1 de la mañana Prácticamente, parce 1 de la mañana Pero vamos a llegar a Horacu Vamos a llegar a Horacu, parce Vamos a llegar a Horacu Horacu Nos caemos acá de una Vamos a morir de una Para que nos quiten unos 15 puntos Y llegamos a Horacu Y este video Quedaría concluido Chicos Los amo En serio Muchas gracias Cumpliendo una Una meta más De bajar una cuenta To global, parce O sea No hay cualquier mierda To global, parce To global To global ¿Será que le damos la muerte a alguien? ¿Será que le damos la muerte a alguien? ¿O nos matamos? No, no No le damos la muerte a nadie Vamos a morir con dignidad Chicos Con dignidad Con dignidad Listo Con dignidad Aunque cae uno aquí arriba Venlo ve Venlo ve Va a explotar Vamos a darle piso a esto Asomate 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 A la ventana Ahí venía El pirata Horacu Y chicos Bajamos a oro Cumplimos chicos Los amo Voy a poner por acá Los amo Los amo Los amo Los amo Gracias por ver este video Los amo Voy a mostrar acá Horacu Y hemos bajado Una cuenta Top 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 Global A oro 4 Los amo Chicos Los adoro Gracias por ver este video Suscríbete Dale like Compártelo A quien sea Los amo Chao Chao Y chao No 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 ¡Gracias!